que tenga carne, que no sea del matadero principal del Estado Zulia y de los aliados de ese Estado. Y tiene que tener guía, tiene que tener factura. No solamente se le va a quitar la carne para vender en los mercados populares, sino, camarada alcalde, y a los alcaldes se los estoy informando, se le quita la carnicería y montamos una carnicería para el pueblo dirigida por la alcaldía y por el poder popular. En Machique, los yupas se roban la carne, los yupas se roban el ganado y se lo llevan para Colombia. Bueno, si se roban la carne, el ganado y se lo llevan para Colombia, y los ganaderos no quieren arrimar carne, entonces esa carnicería que está en Machique, ¿de dónde carajo sacan la carne? Mentira. Ellos mismos sacan el ganado, llaman al 6CPC, el 6CPC le saca, Ah, sí, ¿verdad? Fueron los yupas. Mañana dicen que es Omar Prieto. Una vez dijeron que el alcalde de San Francisco, que era yo, y me montaron el show. ¿Quién lo montó? El que gobernó aquí. No quiero hablar más de él, por ahorita. Hoy tengo como cinco actividades más. En cada actividad le toca un pedacito. Gracias.